O sea, él vive y muere por ese conejo. Eso es sencillo, yo creo que es justo que Jota... Él es el abuelo Jota, ese vive y muere por ese conejito. Jota fue ese Nando Way. Mira, me dieron el arma nuevo, gracias. No sé quién fue. Nando Way. Ya, ahorita Jota le pone Windy. Me hubieras pasado las balas también. Jota es el abuelo Jota. Nosotros le llamamos el abuelo Jota porque es demasiado consentidor con los conejitos. Y porque es como los abuelos. Ay, no le hagas esto porque...